¿Con quién compartís tus fotos? Compartir tus fotos en forma pública es una decisión personal, pero puede generar una exposición no deseada. Alguien puede divulgar tus imágenes a otras personas y perjudicarte. Para realizar una denuncia, recibir más información o ayuda, te podés comunicar con la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia.